Muy buenos días amigos de Semana Santa en línea, es un gusto para nosotros estar con ustedes la mañana de este cuarto domingo de cuaresma y lo hacemos desde Villanueva de la Concepción en la ciudad de Villanueva donde pues ya podemos observar que la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Trujillo ya ha salido de su templo y empieza esta coronación a la plazoleta central de este municipio. Donde pues ya recorre calles de avenidas desde muy tempranas horas de este cuarto domingo de cuaresma, un cuarto domingo de cuaresma donde como ustedes pueden escuchar al fondo hay notas de marchas fúnebres interpretadas en Marimba que se han colocado al frente de la municipalidad de este sitio y esta vez como parte de estos momentos que se viven de nuestra cuaresma y de nuestra Semana Santa pues se implementa una procesión infantil. La cual se encuentra al frente del anda principal de Jesús Nazareno de Trujillo, una imagen que se convierte ahora en la réplica del Nazareno y que hoy pues se trae también consigo el mismo mensaje que trae el anda mayor que ya explicaremos más adelante. Los pequeños, una pequeña andalea que sin duda alguna pues nos recuerda también como nacen nuestras devociones y que nos mantienen juntos en este lugar. En la parte posterior pues un mensaje muy eucarístico, yo los defenderé siempre y a Santa Clara de Asís con la custodia en mano, defendiéndonos del enemigo, recordando que Jesús es todopoderoso y está siempre con cada uno de nosotros. Este es el mensaje que nos trae la mañana de este cuarto domingo de cuaresma Jesús Nazareno de Trujillo que inicia pues este cortejo procesional por este sector de Villanueva. Al inicio del anda vemos a Santa Clara de Asís portando la custodia, defendiéndonos del enemigo, evitando aquella invasión y que con la ayuda de Dios nuestro Señor en esa Santa Eucaristía pues se encuentra evitando aquel momento de la invasión. Seguidamente en un catafalco color dorado vemos a la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Trujillo, el cual se encuentra con una túnica gris perla. En un momento pues porque más adelante explicaremos el porqué de los toques en color plata y en la parte posterior vemos pues esos rompimientos de gloria y vemos como Jesús nos defiende del enemigo. Pero escucharemos el sonido ambiente desde este cortejo profesional. Música 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 Finalizan las notas del llanto de la Virgen del Maestro Brígido Porras, yo te defenderé siempre el mensaje que nos trae Jesús Nazareno de Trujillo y nos recuerda ese momento en que Santa Clara de Asís con la custodia en mano defiende la invasión a ese pueblo. Música 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 como católicos, como guatemaltecos, desde la Iglesia Nueva de la Concepción, desde el cortejo procesional de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de Trujillo, agradecemos a usted su sintonía en la mañana de este cuarto domingo de cuaresma y lo invitamos a que usted esté pendiente de la señal de Semana Santa en línea a lo largo del día, ya que estaremos llevándole a usted cada uno de los diferentes cortejos que se desarrollan, no solamente acá, sino en la ciudad capital y en Antigua, Guatemala. Así que los dejamos con la señal de Semana Santa en línea.